No, no vemos el caso de reformar este artículo cuando por años se ha trabajado bien en las iglesias con este artículo. No tiene por qué ser reformado. Nosotros vemos lamentablemente que de trasfondo en la exposición de motivos que hacen para la reforma de este artículo, pues aparece que después de revisar o reformar este artículo, sería bueno revisar el artículo tercero, el 130 y otros artículos que hablan de la licenciada del Estado. Entonces ahí es donde nos parece que está el meollo, buscando persigue, privatizar o meter a la educación, meter enseñanzas religiosas y cosas como esas que no nos parece sano para nuestro Estado laico.